El laboratorio EOS Development Lab es la nueva opción para que los estudiantes de Ingeniería en Computación de la UNAM desarrollen sus capacidades, utilizando equipo donado por la empresa Apple. Actualmente, como lo hemos visto, ya el concepto de Internet de las Cosas, toda la parte de dispositivos móviles, hace que tengamos centros laboratorios de este tipo para que los alumnos tengan la tecnología para poder desarrollar las herramientas para que el día de mañana empresas o ellos mismos, si crean su propia empresa, puedan desarrollar este tipo de aplicaciones porque es una de las líneas a futuro de la tecnología que las empresas están buscando. El laboratorio con dispositivos de última generación está pensado en los llamados cuartos de guerra que las empresas usan hoy en día para que los alumnos se reúnan, intercambien y desarrollen ideas con nuevas aplicaciones. También, bueno, otra cosa que ofrece el laboratorio que es bastante conveniente es la capacidad de prestar equipos. Entonces, es bien conocido que luego los equipos de Apple son un poquito difíciles de conseguir en cuestión de la parte económica. Y entonces aquí tenemos los equipos que podemos prestar a los chicos, a los estudiantes que quieren venir aquí a mejorar sus habilidades. Y pues, ahora sí que básicamente no debe de haber ninguna restricción entre decir, pues, quiero aprender y no hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la ventaja de este laboratorio. A dos meses de haber sido creado el laboratorio, hay alumnos que ya han comenzado a desarrollar aplicaciones, como videojuegos o una que te dice la edad de los gatos. Uno de los objetivos de este laboratorio es que sean un semillero de talentos para las empresas que lo requieran. Con información de la Oficina Nacional de México, Noticias Xinhua. Gracias.